De recorrida por Urlingan, de campaña, dos listas en Cambiemos en Urlingan. ¿Qué es lo que la gente tiene que saber a la hora de llegar al cuarto oscuro? ¿Por qué la que encabeza Ramón Fernández? Sí, y como varias veces venimos diciendo, es una lista, yo como concejal apoyo, Mariana López también, es una lista representativa de Cambiemos realmente, no una lista de amigos y familiares, la cual yo creo que es los valores que venimos trabajando en este año y medio de campaña, representantes del FE, de la coalición cívica, del partido por la República del Totiflores, todos están integrando esa lista de todos los barrios del distrito, cada uno con su diferente temática y área de la juventud, de la tercera edad, de la mujer, y bueno, creo que es nuestra propuesta para todos los vecinos, hoy estamos recorriendo Villa Club con Waldo Golf que nos acompaña, y comentando un poquito el tema de las obras, el tema de la seguridad que el trabajo se está haciendo a nivel nacional también, y bueno, queremos gobernar Urlingam, y no solo vamos a ganar el 13 de agosto, sino que también nuestra propuesta es para que gane en octubre y gobernar en el 2019. Diputado, ¿qué es lo que conversa y qué es lo que recibe cuando charla con los vecinos? Bueno, recibo la situación de haber encontrado lo que encontramos, y de escuchar de la gente la comprensión de que esto no se resuelve en un día, porque la problemática no es coyuntural, es estructural, pero percibo la esperanza y el convencimiento de la gente que los grandes cambios no se hacen en un día, de que quieren dejar, la gran mayoría de ellos, de que nos regalen el presente para que nos roben el futuro. Así que poniendo el cuerpo, haciéndonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, y haciendo lo que hay que hacer. Yo venía hablando con los chicos más jóvenes, para nosotros sería mucho más fácil agarrar la maquinita de imprimir, seguir tomando empleados públicos, como en los últimos 12 años, que se aumentó 70% de la plantilla de empleados públicos a nivel nacional, pero a eso nos llevó el modelo anterior. A veces tenemos una tarea antipática, y tal cual te lo digo acá, se lo decía a ellos, a veces que la gente nos exija, habla de que estamos haciendo el esfuerzo que de una vez por todas la Argentina tiene que hacer para salir de estos ciclos de cada 10 años entrar en un colapso, saliendo de un momento difícil, con mucho esfuerzo de la gente, reconociéndoselo y agradeciéndole el apoyo.